Por cierto, el presidente de la República visitó esta mañana el Parque de la Industria para verificar cómo avanza el acondicionamiento que será este centro de cuarentena para personas que puedan contraer el coronavirus. Es nuestro compañero Daniel Cochin con la noticia adelante. Estamos preparándonos también el poder descargar al Hospital Roosevelt y General de Pacientes con Coronavirus para no llevar el virus al Hospital San Juan de Dios y Roosevelt, sino tratar de contenerlos en el Hospital de Villanueva y aquí, que es en donde creemos nosotros, donde vamos a poder tener ya en las próximas 48, 72 horas el Parque de la Industria totalmente listo, ya con equipamiento, ya todo previsto para montar un hospital. El más rápido que se ha montado en la historia de Guatemala con una capacidad de 319 cámaras, 48 de intensivo. Y bueno, vamos a poner a la gente que venga en primera instancia, porque tenga el virus, sea detectado, viene a cuarentena y esperaríamos que la gente, la mayoría de esa gente salga de aquí a la calle, ya repuesta. Si no, si acaso se complicara, se va al área de complicación. Estamos también previendo con tres equipos de tomografía que vamos a tener aquí, apoyar al San Juan de Dios y al Roosevelt para que podamos salir rápido con la detección de complicaciones pulmonares que pudiéramos tener. A la vez estamos preparándonos el servicio de alimentación de este hospital, lo va a dar el hospital Roosevelt, va a venir la comida del hospital Roosevelt para los que estén aquí. Que Dios quiera nos estemos preparando nada más para lo peor, pero no lo vayamos a usar, o sea, esa es la idea. Lo que sí es interesante es que el costo de esto, que son más o menos 6 millones de quetzales, prácticamente nos va a costar a los guatemaltecos, porque recibimos un donativo de un millón de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para este tema. Entonces, todo lo que estamos gastando en la instalación de este hospital no va a ser cargo del presupuesto, sino que es un donativo del BCI, el cual agradecemos. También quiero agradecer a la Embajada de Taiwán, que nos está dando un equipo de rayos X y nos está dando un equipo de ultrasonido nuevo. Ellos lo están donando, lo están comprando el día de hoy, lo están donando. Asimismo, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, amplió información sobre las disposiciones para enfrentar el coronavirus COVID-19. Todos los comercios pueden abrir, exceptuando los centros comerciales. O sea, una tienda aquí en la esquina, una zapatería aquí enfrente, la zapatería puede abrir. ¿Que van a tener problemas para movilización? Sí. Pero mire, pongan ahí al compañero, mire, imagínense esa imagen adentro de un bus. O sea, una persona con coronavirus adentro de un bus son 100 contactos, 100 probables gentes que los van a poder transmitir. Y a su vez esas personas pueden llegar a transmitirlo a 300 personas más. Esa es la progresión geométrica que hay en la diseminación del coronavirus. Entonces nosotros necesitamos, en esta fase, que no haya transporte para que las probabilidades de que se vaya a pegar sean las mínimas. Ahora, taxis, tuc-tuc, bicicletas, motos, Uber, todo eso sigue funcionando. Es más, la gente puede sacar su permiso siempre y cuando se llenen los requisitos que están establecidos en las normas sanitarias internacionales para que la gente vaya adentro del bus con la protección de vía y plenamente identificados que son de una maquila, que son de un call center, que son de una empresa. No hay ningún problema. Esa gente puede circular. El transporte pesado puede circular. No hay ningún problema. Los transportes de gasolina pueden circular. No hay ningún problema. Ahorita solo tenemos seis casos y hemos logrado contener la enfermedad en seis casos nada más. Es un éxito. O sea, hasta el momento las medidas han sido un éxito. La gente está colaborando. La gente está ayudando. Y yo les pido a la gente, lo único es que algo sí está pasando, que está prohibido y ayer lo advertimos. Es el acaparamiento y los sobreprecios. La gente denuncie, por favor, a la DIACO, a todas aquellas instituciones que están vendiendo el maíz en el interior del país hasta 350 quetzales el quintal. Miren, no se vale. Todo aquel que acapare, todo aquel que incremente los precios va a ser drásticamente sancionado y además puede ser llevado a prisión.